Como parte del rescate de las tradiciones, la Municipalidad de Santa Tecla junto a la comunidad religiosa celebraron este fin de semana el santoral de su copatrona la Virgen de Santa Tecla de Iconio. Las autoridades de la comuna frente a su palacio municipal realizaron una alborada y serenata para conmemorar el santoral de la Virgen de Santa Tecla de Iconio. Como parte del rescate de las tradiciones, la Municipalidad de Santa Tecla y la comunidad religiosa conmemoraron este fin de semana el santoral de su copatrona la Virgen de Santa Tecla de Iconio. Las autoridades de la comuna frente a su palacio municipal realizaron una alborada y serenata para conmemorar el santoral. Y haga detalle, que le hable de amor, él conoce bien cómo ganar. La Virgen, o copatrona de esta ciudad, relata la historia, fue una fiel seguidora de las enseñanzas del apóstol San Pablo en el siglo I. Desde joven, ella entregó su vida a Dios, lo que le costó sufrimiento hasta la pérdida de una mano. Y por la gracia de Dios, le volvió a crecer. Esta mañana estamos, pues, amanecimos celebrando a nuestra copatrona Santa Tecla y ha sido tradición de Santa Tecla que su día se le reparta a Tolxuco, que es un plato típico nuestro, ¿verdad? A los tecleños. Es una tradición, por lo menos en nuestra administración, la hemos rescatado y la hemos mantenido viva. Y amanecemos con una serenata a nuestra patrona. Durante la misma actividad, los tecleños presentes y trassegúntes participaron en la repartición de Tolxuco. Además, los ancianos y algunas familias recibieron en la Posada Santa María un desayuno preparado por la comuna tecleña. Pues mira, en 2004 también la Iglesia Católica la sumó a los patronos de la ciudad, porque ya era el niño Jesús, el primer patrono, y su madre María, al momento de su Inmaculada Concepción, la segunda patrona de la ciudad. Y entonces la tercera patrona es Santa Tecla y cada 23 de septiembre se conmemora ya esta edición de llevarle serenata a esta mártir de la fe, a Santa Tecla. Y también es como patrona de Tarragona y de otra ciudad en Canadá que se llama también Santa Tecla. La imagen fue trasladada en procesión a la Iglesia Inmaculada Concepción, donde se realizó una misa en honor a la copatrona. Santa Tecla de Iconia es la santa patrona de la ciudad de Tarragona en España. Para Así es mi gente y desde el Paseo del Carmen y el apoyo de Cecil del Alfaro informó Baltazar Ventura. El mes de septiembre dejó distintas fiestas y festivales con motivo de la celebración del mes de la...